Fernando Ramírez, vocero en la calle de Santiago Saber especificar lo que piensa otro es un trabajo totalmente difícil Explicar las condiciones en el trabajo de otro es mucho más difícil Pero es más difícil cuando se tiene la personalidad para representar la palabra que orienta Santiago Aquí está Fernando Ramírez, a mí mi hermano Ramírez, vocero en la alcaldía de Santiago Fernando Ramírez, vocero en la alcaldía de Santiago Alcaldía de Santiago ¿Cómo era que decía el anuncio de Abel? Un chín, un chín, cantemos un chín como era que decían En todas partes está el chapeo No, aquí no El enlace del corazón Sigue ahí Fernando, tú eres el vocero de Abel Martínez Así es ¿No tiene preocupación con esto, con tantos problemas que hay en este instante? No, todo lo contrario Hay una motivación Hay ahora mismo muchas energías positivas para trabajar por Santiago No hay necesidad de tener nerviosismo ni nada, todo lo contrario Todos los días uno se levanta con positivo, listo para hacer el trabajo por Santiago Muy bien, muy bien La realidad es que la alcaldía de Santiago ha recibido una deuda de más de 1.500 millones ¿Es real? Sí, totalmente real De hecho, ese dato lo extraemos del informe financiero que nos dieron las autoridades salientes O sea que no Se está, claro, hurgando en las cuentas del ayuntamiento Para revisar exactamente la exactitud de la deuda Pero hasta ahora esa es la deuda, alrededor de 1.500 millones de pesos ¿Con esa deuda, Abel Martínez se va a querellar contra la gestión pasada? No, no necesariamente, porque la deuda no necesariamente significa un dolo El hecho de que se deba, no se debe a que se lo cogieron ni se usó mal ¿Tú entiendes qué pasó en ese caso? Yo creo que hubo un mal manejo, no se enfocó bien en la solución de los problemas de Santiago No se enfocó porque Santiago tiene muchos problemas ahora, o sea, como municipio, como ciudad Y no tiene dinero, y debe mucho dinero, o sea, no se empleó el dinero que recibe el ayuntamiento Pero hasta ahora esta nueva gestión no da a conocer que existe ningún tipo de malestar, de dolo dentro de la gestión pasada Bueno, eso está en un proceso de investigación, apenas tenemos unos 15 días en el ayuntamiento Hay cosas que todavía no se saben, hay documentos que hurgar, hay que investigar Y si hay algún dolor, el culpable pagará, pueden estar seguros Muy bien, muy bien El caso del mercado modelo de Santiago Ha sido un dolor de cabeza para la alcaldía, para los que venden y para los que compran La visión real hasta este instante, ¿cuál es? Nosotros creemos que dolor de cabeza era la forma como se estaba realizando O como se está realizando No, no se está realizando así ya Este jueves, mañana, ¿cómo va a ser? No, 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 mira, te voy a explicar Era un dolor de cabeza tal y como se estaba haciendo Las calles alrededor de Pueblo Nuevo, todas, ya la 30 de marzo, la 27 de febrero, la avenida Todo estaba copado por vendedores ambulantes y compradores Sin ninguna regla, sin ninguna norma, sin ningún respeto No se podía transitar ni a pie ni en vehículo, de ninguna manera Los lugareños, los residentes en esas calles, en esas avenidas, en ese entorno Tenían que abandonar sus casas Porque desde el miércoles en la tarde eran tomadas por vendedores ambulantes Sin ningún tipo de regulación Y ya las quejas llovían a la alcaldía nueva Había que buscar una solución Y se ha buscado, se está en búsqueda de una solución Eso se va, hay un lugar que se está habilitando El alcalde estará en capacidad de anunciar cuál Esta misma semana Que se está habilitando para de manera provisional Llevar a los vendedores del mercado de Pueblo Nuevo O de las calles aledañas al mercado de Pueblo Nuevo Para que puedan ejercer sus labores sin mayores inconvenientes Respetando el entorno, respetando el medio ambiente Y respetando todos los que viven Y tienen que transitar por los lugares donde ellos van a trabajar Pero ya no será en Pueblo Nuevo Ahora, mañana jueves En Pueblo Nuevo, en las calles Que se estaba haciendo Se hará una especie de censo Se va a terminar porque se inició el pasado jueves Pero por las condiciones climáticas no se pudo terminar Llovió mucho en Santiago, todo el día La gente no pudo salir Entonces no se pudo hacer el censo como se tenía previsto Se va a terminar mañana Se va a permitir que los vendedores ocupen los espacios que habían estado ocupando Pero para censarlos Los espacios que hubiesen estado ocupando Sin importar lo que están en las afueras del mercado No, 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 en las afueras también O sea, lo que llegan hasta la funeraria Blandino Todos, todos ¿Para qué? O sea, porque mañana va a ser igual entonces No, no será igual Porque habrá cierta regulación No podrán tomar las calles Estarán ahí para censarlos Para permitir al ayuntamiento ¿Pueden vender? No, podrán, que se yo Con alguna regulación podrán vender algunas cosas Porque la idea no es que nadie pierda La idea es que todo el mundo salga ganando Pero que salga ganando Santiago No existe una forma en Santiago de regularizar a esos vendedores Sí, existe una y se está haciendo ¿En las calles? No, no, no No, pero te estoy diciendo que mañana se va a no permitir el mercado Sino para facilitar el censo Porque tú ¿Por mañana va el mercado o no? No, no, no Pero yo vi ahora mismo, yo pasé en vivo gente desmontando camionetas y camiones Sí, pero te estoy diciendo Se va a permitir que mañana se ubiquen tal y como lo estaban haciendo Ok, muy bien Para poder censarlos ¿Por qué? Porque tú tienes que regular la cantidad también Y después que los censen Después que los censen, ya la próxima semana El mercado no se celebrará en Pueblo Nuevo Irán a otro lugar que el ayuntamiento está ubicando Para que ellos estén el próximo jueves No mañana, sino el jueves de la próxima semana Estén ubicados en un lugar donde no estorben a nadie Y donde ellos puedan ejercer su labor sin mayores dificultades O sea, eso es lo que va a pasar Muy bien Es un consenso La alcaldía de Santiago en manos de Abel Martínez Está buscando consenso Está buscando que participen todos los sectores de Santiago Todos Sin excluir a nadie Yo dije hoy En el programa del mediodía que hago Tiene que ser obligatorio Que sea los domingos Que sea los jueves Esa es la venta No puede ser los domingos No, mira lo que pasa con eso Si tú le propones a los vendedores Que lo hagan el domingo Te van a decir que no Porque esos mismos vendedores de Pueblo Nuevo Van a cinco mercados a la semana El domingo están en el mercado de la Pulga de la Capital Van a Asua Van a San Pedro de Macorís Van a Dajabón Vienen a Santiago O sea Y son los mismos Y donde quieran hacen esa misma labor En Santiago ellos tienen previsto hacerlo los jueves Y eso están haciendo Y no hay ningún problema en que lo hagan los jueves Pero ya de manera regulada Por el Ayuntamiento de Santiago ¿Venir a Santiago? ¿Tú eres capitaleño? No ¿Tú eres? No, no, yo soy de Bánica Bánica es un municipio de los más viejos del país Pertenece a la provincia de Lías Pino ¿Eso fue la suerte? Pues si tú naces un chisma cerca de la capital Tú eres presidente del país No, no, no Yo apenas soy un campesino Soy un importado en Santiago Muy bien ¿De dónde tú eres? De San Francisco de Macorís Tengo 32 años Yo te conocí en San Francisco de Macorís En Ibi Radio Con Machacho González Hay muchos años A finales de los años 80, 90 Por ahí Tú estabas ahí Yo fui con Joaquín Jiménez Mazuela ya ¿Te envió los zapatos? El maestro No, no Tú estabas en la cabina animando ¿Animando? Claro Coco ¿Qué pasa? Muy bien Está borrando ¿O no? ¿Cómo es así? Dime que no Las casetas en Santiago Son muchos, los hombres y mujeres Que mantenían su familia Con casetas Sí Y Lo esperaban Porque la gente esperaba de Abel Que iba a llegar un angelito Al ayuntamiento Y es un angelito Y cambia todo Y ya Este asunto de las casetas ¿Retorna la caseta con otra filosofía? Bueno, en todas partes hay casetas Hasta en Nueva York Usted camina por las 185 Por lo que quiera Y hay casetas Y hay de todo Y aquí habrá casetas ¿Pero en qué forma? Reguladas también Respetando el medio ambiente Respetando el entorno Respetando A los que tienen que transitar Por las calles Casetas modernas Adecuadas Alusivas a las tradiciones De Santiago No sin ninguna regulación Que todo el que quiere Poner una caseta En una esquina Baila Pone y punto Y ensucia Y deja eso Como si nada ha pasado Y te la dejan permanecer Ahí todo el tiempo del mundo ¿Esas casetas Pagan dinero al ayuntamiento? No lo sé Porque el ayuntamiento Acaba de recibir Ahora El ministerio de medio ambiente Se encargó de recoger Una enorme cantidad De casetas que había No sé si le estaban pagando Al ayuntamiento No lo sé Pero de ahora en adelante Lo que viene Yo te puedo asegurar Que habrán casetas En lugares preestablecidos Donde no dañen a nadie Y donde los que van A estar en las casetas Puedan vender los productos Sin ningún inconveniente El ayuntamiento Tiene el compromiso De que así sea ¿Y lo que tienen carretillas En las calles? ¿Qué tipo de carretillas? Ah Lo que No, porque hay varios tipos De carretillas Hay carretillas de gente Que bota basura ¿Ustedes qué son? Hay carretillas de gente Que vende víveres Que vende cosas ¿Pero ustedes Lo que son Calvo así Que priman En sexólogo Él no sabe Lo que es la carretilla ¿Qué tipo de carretillas? Pregunté Yo se lo que son La carretilla Bien, explícame ¿Tú qué eres experta? Yo soy un campesino Dile que las carretillas Son las que venden En la calle No, eso no Eso no, muchacha Los carretilleros Lo que hacen Plátanero Plátano Pero Yo pregunto ¿Qué tipo de función Ejerce el carretillero? Porque hay carretilleros Por ejemplo Que te recogen basura Y que te la tiran En el medio de la reata Eso no puede ser Pero no se puede prohibir Que los carretilleros Vengan Imagínate que ella Sea carretillera Y tenga una carretilla Ajá ¿Verdad? ¿Quién va ahí adelante De la carretilla? No tiene feeling De la carretilla ¿Eh? No tiene feeling De la carretilla Ah, pues, pues O tú vas a tener Que hacer esfuerzo Aquí en el Sibao O tú vas a tener Que hacer esfuerzo Aquí en el Sibao Yo soy Yo soy Sibaeño Por adopción Sí, pero tú tienes que saber Los plataneros en la calle Los que venden plátanos Venderán Y seguirán vendiendo Sus platanos Y los marchantes Seguirán haciendo Lo que están haciendo No estorban a nadie Ni molestan a nadie Nada va a pasar Porque tampoco Viene a arrasarse Con todo el mundo Todo lo contrario Viene a regularse El asunto Para que todo el mundo Viva tranquilo En paz En orden Esa es la idea Y facilitarle la vida A ellos mismos Inclusive A los propios carretilleros Facilitarles las cosas Facilitarles la vida Tú has visto Los coches de aquí Como están Tú has visto Los cocheros Como están Los caballos Como están Eso hay que arreglarlo Tú tienes que tener coches Que estén bien A esos caballos No los controla nadie Cuando esos caballos Dicen que voy para allá Voy para allá No me dejes que A ver Le van a poner una multa Pero Caballos bonitos Ah, mira la carretilla Ahí Esa es la carretilla Sí Bueno, luego Eso serán No hay problema Todo el coche Pero eso tiene que pagar También No, que va a pagar ¿Cómo? Que va a pagar Por Dios No Ay, no Porque no Que se viene a acabar Con medio mundo No, no, jamás Todo lo contrario Es facilitarle la vida A la gente De eso se trata Muy bien Y Abel es un santiaguero De pura cepa Y que conoce Santiago Que le duele Santiago ¿Abel está viendo el programa? No lo sé ¿Debería de verlo? Ya que él no lo visita Uno que por lo menos lo vea No, quizás lo está viendo Quizás está trabajando Abel no descansa Abel trabaja todo el día Y toda la noche Y hay mucho trabajo en Santiago Sí, aquí todavía Mucho trabajo Hay que resolver muchos problemas Todos Son 15 días No sé si Desgusta O gusta que te haga Una pregunta Mira cómo está mi equipo Mira qué lindo mi equipo Trabajando con las redes Como trabajan todas Muy bien Excelente Bien atenta A todo lo que tiene que ver con esto Todas las preguntas que quieran No hay problema El caso del periodista Esteban Rosario ¿Lo abolimos O quiere que lo trate? Yo soy un invitado Yo no pongo condiciones No, pues usted es amigo mío Y Abel es amigo mío Y Esteban es amigo mío Pero yo no pongo condiciones en tu programa Muy bien, muy bien Yo no tengo problemas Muy bien Esta situación Yo entiendo que puede resolverse De una manera factible Buscando la fórmula De cómo dos caballeros de Santiago Pueden engalanar El nombre de ser caballero Porque creo que a Esteban Ni a Abel Ninguno de los dos Le conviene pisar La fiscalía de Santiago En una disyuntiva Esa es mi condición Esa es mi convicción Sea Esteban que pida excusas O sea Cualquiera de los dos Que pide excusas Usted como vocero El rum rum que suena ¿Cuál es la realidad De esta situación? Eso está en manos De los tribunales De la república Nosotros no No nos referimos Al tema de manera pública No creo que sea Significativo Hablar de eso Con tantos problemas Que hay en Santiago Que nosotros estamos enfrentando Abel está enfrentando La recogida de basura Y tú puedes notar Si ha cambiado o no En tan solo 15 días Si no ha cambiado Si Santiago no está más limpio Tú puedes notar Si Santiago no está más organizado Si la gente no está más esperanzada Si la gente no está más feliz Si la gente no tiene Las expectativas muy altas Para ayudar a Abel O sea La concentración de Abel Del equipo que lo acompaña Es trabajar por Santiago Y no va a distraer No va a usar energías Para otra cosa Que no sea Trabajar por Santiago Un de orden Mira lo que hace el poder A ti te sirvieron tu lado ¿Verdad que sí? Y a ti también Sí, pero la mía caliente La mía fría Porque tú No, porque tú Porque tú Como hombre inteligente Te tomas el agua A temperatura ambiente Tú sabes que es más saludable Y tú eres brutín Y te la toma fría Yo quiero mi agua fría también No, lo que pasa Es que el dominicano Le gusta el agua fría Y con el calor que hace ahora No cae mal Pero lo que pasa es eso Fernando No me conviene Traer este títico de Trevita Ay, ¿por qué no? Porque tú tienes demasiado Demasiado cutupla Demasiado cutupla Te agradezco en el alma ¿Se nos queda algo por decir? Lo que tú quieras Bueno, decida Santiago Que la nueva alcaldía En manos de Abel Martínez Y de su equipo Tiene las esperanzas Puestas en Santiago ¿Por qué en Santiago? En la gente de Santiago En el santiaguero de verdad Que quiera trabajar por Santiago Que quiera ayudar a Abel Martínez A convertir a Santiago En lo que era antes El orgullo de los santiagueros La ciudad más limpia La tacita de cristal El Santiago querido de todos Yo quiero aclararte Que tú me preguntaste Que de dónde eras Yo soy de Bánica Pero No importa dónde tú eres Tú eres dominicano Pero te voy a decir algo Tú eres de San Francisco De Macorri Tienes muchos años Sí, pero Como coja a mí Espérate, espérate Tienes muchos años en Santiago Trabajaste mucho tiempo En la capital En la capital también Hay muchos santiagueros Pero yo soy la figura De Santiago En la comunicación Yo no soy de Santiago Y soy la figura De la comunicación Ahora yo vengo Yo no vengo a competir contigo Pero yo soy santiaguero Adoptivo Porque mi esposa De hace 15 años Es santiaguera Me trajo a Santiago Ya yo tengo la puerta De Santiago abierta Además tengo muy buenos amigos De Santiago Te tengo a ti Amén Y tengo mucha gente Que me recibe con cariño Y respeto sobre todas las cosas Muchas gracias Ahí estamos Gracias Fernando Ramírez Gocero Para el querido Santiago ¡A mañana! Fernando Ramírez Gocero La alcaldía de Santiago Fernando Ramírez Gocero La alcaldía de Santiago Fernando Ramírez Gocero La alcaldía